Salve, estrella de los padres, estrella de Chile, de la aventura. Salve, estrella de los padres, madre divino amor. Salve, estrella de los padres, madre divino amor. Salve, estrella de los padres, madre divino amor. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Vámonos! Un poquito más arriba a la izquierda, derecha adelante un poco. No subis, no subis. Un poquito más abajo, un poquito más a tierra. Más abajo a la derecha. Un poquito más a tierra. ¡Vamos! ¡Vamos a que rodea! ¡Bueno! ¡No corren! ¡No corren! ¡No corren! ¡Poco a poco! 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 ¡No acelerarse ahora! ¡Mi ¡Ja! ¡Ja! ¡Jara va a pasar? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Otro poquito más allá! ¡Gracias! 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 ¡Вierta! ¡Gracias! 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 ¡Amo! ¡Gracias! ¡Gracias! Small chico Menos atrás Menos atrás Menos atrás Menos atrás ¡Gracias! 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 La derecha, la derecha. 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 La�데ch. La derecha. La derecha. La derecha. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!